En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pidamos por una poderosa efusión del Espíritu Santo. Cristo murió en la cruz para que nosotros seamos transformados por el Espíritu en hijos de Dios, participando de su santidad, pero debemos desearlo, pedirlo y disponernos a recibirlo. Acto de consagración al Espíritu Santo Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que hago en este día para que me digne ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reserva a sus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a sus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María según el modelo de nuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Octavo día Dobla la voluntad y el corazón obstinado, funde lo que está helado, calienta lo que está frío, guía los pasos que se han desviado. El don de sabiduría Abarca todos los otros dones, como la caridad abraza a todas las otras virtudes. La sabiduría es el más perfecto de los dones. De la sabiduría está escrito, Todo lo bueno vino a mí con ella, y riquezas innumerables me llegaron a través de sus manos. Es el don de la sabiduría, el que fortalece nuestra fe, fortifica la esperanza, perfecciona la caridad y promueve la práctica de la virtud en el más alto grado. La sabiduría ilumina la mente para discernir y apreciar las cosas de Dios, ante las cuales los gozos de la tierra pierden su sabor, mientras la cruz de Cristo produce una divina dulzura, de acuerdo a las palabras del Salvador. Toma tu cruz y sígueme, porque mi yugo es dulce y mi carga ligera. Octavo día Oración Ven, oh Espíritu de sabiduría, y releva mi alma en los misterios de las cosas celestiales, su enorme grandeza, poder y belleza. Enseñame a amarlas sobre todo y por encima de todos los gozos pasajeros y las satisfacciones de la tierra. Ayúdame a conseguirlas y a poseerlas para siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en ahora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.